Qué fácil es fijarse en los demás, y sobre todo fijarse en lo negativo y en lo malo. Y qué difícil es ser sincero y fijarnos en nosotros mismos con nuestros defectos, con nuestros males y con nuestros pecados. Y qué fácil es hablar mal de los demás. Y pretendemos corregir y sacar la basurita del ojo que tiene el hermano, y no darnos cuenta, y mucho menos sacar las trancas que tenemos en nuestros propios ojos. La coherencia nos invita a la conversión personal antes de estarnos fijando en los demás.